En el Superclásico del fútbol argentino, Carlos Zambrano demostró estar varios escalones por encima de Anderson Santamaría y Cristian Ramos, y debe ser titular en la selección peruana. Pese a la derrota 2-1 ante River Plate en el Monumental, el zaguero de Boca Juniors jugó 69 minutos a un buen nivel y dejó en evidencia que la mejor elección de Ricardo Gareca en la última convocatoria fue su inclusión. Después de dejarlo fuera de los duelos ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el Tigre corrigió su error. Las actuaciones de Santamaría en dichos partidos no admiten dudas, la titularidad le queda demasiado grande. Los hierros del zaguero del Atlas y la poca seguridad que ofrece Ramos obligaron al comando técnico de la bicolor a recurrir nuevamente a Zambrano. Aunque no es titular con los Eneises y tiene pocos minutos en la cancha, la experiencia, temperamento y calidad de León no pueden desaprovecharse hoy que la selección está urgida de triunfos. Perú se ubica en el séptimo puesto de las clasificatorias con solo 8 puntos. En las 9 fechas que restan, necesita sumar una gran cantidad de unidades para al menos tentar el quinto lugar que ofrece la posibilidad de jugar el repechaje. En un encuentro tan duro como el clásico argentino, Zambrano demostró de qué madera está hecho. Con un compañero menos en el campo por la expulsión de Marcos Rojo, el peruano ingresó al terreno de juego para intentar evitar la goleada. El buen desempeño del central fue calificado con 6 puntos por el diario Le, siendo el mejor de su equipo y el único que se salvó de las críticas. Sus estadísticas tras sustituir al colombiano Edwin Cardona indican que tuvo una precisión del 84% en los pases, cometió una falta, recibió 4, ganó 6 duelos, perdió 2 y anotó el único tanto de boca. Sin mucho ritmo de competencia, el back de 32 años confirma que está listo para afrontar partidos tan complicados como los de las eliminatorias. En esa competencia, por ser compañero de saga de Alexander Callens, el Kaiser le sacó una ventaja considerable a Santa María y Ramos. Si bien el Tigre no lo convocó para las últimas tres fechas de clasificatorias por su poca actividad y estar siempre propenso a las expulsiones, hoy no hay otra opción mejor que él. Zambrano, quien ya se encuentra en Lima, también demostró en el clásico del fútbol argentino que puede ser una arma ofensiva. Su buen juego aéreo también puede ser aprovechada por la blanquirroja en las dos áreas. Muy feliz por la convocatoria, escribió el Kaiser en sus redes sociales apenas se enteró de su convocatoria. Lo mismo puede decir la gran mayoría de los hinchas de la bicolor. Con él en la saga central de la selección, hay más posibilidades de pensar en la victoria. Este jueves contra Chile es necesario sumar de a tres puntos y Gareca no debería dudar en elegirlo como acompañante de Callens si desea seguir con vida en las clasificatorias. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Carlos Zambrano debe ser titular en los partidos de eliminatorias ante Chile, Bolivia y Argentina? Te leemos en los comentarios, dale like y síganos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.